Vámonos inmediatamente con tu rosco personal de hoy, jueves, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Si buscas trabajo, esta será tu oportunidad y si ya lo tienes, algo nuevo se manifiesta en ti, en el amor. También hay muchos aspectos positivos, tu relación amorosa se vuelve más seria. Y si tú no tienes pareja, hay muchas posibilidades de conocer a esa persona que tanto tú deseas. Tu palabra sagrada para hoy es oportunidad y tus números de suerte son el 5, el 15 y el 1. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, lo espiritual se intensifica y podrás ver con más claridad cuál es la parte de tu vida que has abandonado y cuál es la que tú necesitas restablecer y fortalecer. Es tiempo de recoger los frutos de tu cosecha, los retiros, la meditación y la oración son los medios que te van a ayudar en estos momentos. Tus números de suerte son el 3, el 9 y el 30 y tu palabra sagrada para hoy será ver con claridad. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, tu éxito depende de tu estado de ánimo, de tu balance emocional. Tienes que dejar atrás los pensamientos negativos y de rencor. No te sientes a pensar en cómo batallar contra los demás. Ábrete el camino teniendo mejor comunicación y haciendo buen uso de tus contactos o amistades. Tu palabra sagrada para hoy, ánimo, mucho ánimo. Tus números de suerte son el 17, el 24 y el 7. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Ponte al día en la tecnología y en el mundo de la economía, del amor, de los estudios, ya que te será muy útil para lo que tú tienes en mente hacer en estos momentos. Todo cambia a tu favor y necesitas utilizar todo lo que esté a tu alcance para llevar a cabo tus planes. Es momento de poner tu atención en los estudios, en tu trabajo, en el amor. Tu palabra sagrada es economizar. Y tus números de suerte son el 1, el 25 y el 27. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Te estás complaciendo y disfrutando de la vida. Es momento para actuar y tomar las riendas de aquello que te satisface hacer. La energía planetaria te impulsa a nuevos comienzos. Ya sabes lo que tú tienes que hacer para lograr aquello que realmente valoras y quieres en la vida. Tu palabra sagrada para hoy es satisfacción en tu vida. Y tus números de suerte son el 27, el 29 y el 10. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Establece un balance entre los compromisos adquiridos y tus necesidades. Hoy sentirás la necesidad de ayudar, socorrer a otros sin pensar en los sacrificios que tú tengas que hacer. No te ofrezcas ayudar más de tus límites o te vas a arrepentir. Tu palabra sagrada para hoy. Haz un balance en tu vida. Y tus números de suerte son el 3, el 22 y el 26. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Podrás contar ahora con la colaboración de tus buenas amistades. Buscarás en ellos el apoyo que tú necesitas. Y estarás en la disposición para ofrecer tu ayuda. Se manifiestan muchos cambios en tu vida. Hay una total transformación personal. Tu palabra sagrada será transformación en tu vida. Y tus números de suerte son el 12, el 17 y el 29. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Ya no dependerás tanto de la ayuda ni la cooperación de otros para llevar a cabo tus planes o proyectos. Tienes una idea clara hacia dónde quieres dirigir tu vida. Inicia una serie de cambios que te van a beneficiar en el futuro. Podrás contar con la cooperación de los que te aman, de los que te quieren. Tu palabra sagrada será dirigir. Y tus números de suerte son el 8, el 16 y el 25. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. La salud y el trabajo se exaltan. Si trabajas mucho, tu cuerpo te exigirá el reposo que tú necesitas. En algunos de los de este signo, el estado de salud ha sido impedimento para efectuar o llevar a cabo lo planificado por ti. Pero ahora, todo comienza a fluir sin mayores contratiempos. Tu palabra sagrada es que reposa, tranquilízate. Y tus números de suerte son el 8, el 16 y el 25. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Excelente momento para planificar unas vacaciones. Los que tengan hijos, esto van a disfrutar más tiempo con ellos. Haz espacio para divertirte como un niño. Las estrellas estimulan tu creatividad, por lo que te va a facilitar organizar todo lo que tú hagas. Tus números de suerte son el 2, el 21 y el 4. Y tu palabra sagrada para hoy será, Capricornio, disfrutar la vida. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. A pesar de todo lo que has tenido que enfrentar y trabajar, puedes decir que has podido disfrutar de lo que hasta ahora has logrado. Tu círculo social se ha expandido. Tu creatividad se exalta. Por lo tanto, todo lo que esté relacionado con el arte, se exalta para ti en estos momentos. Y tu palabra sagrada será amor y pasión. Tus números de suerte son el 9, el 27 y el 28. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si estás de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades, algo muy insignificante, puede convertirse en un problema mayor para ti. Busca el balance y no le des más color a las cosas del que ya tienen. Encuentra la forma de cómo expresar tus sentimientos y el deseo de una manera constructiva. La persona que de verdad te aprecian, te lo van a demostrar. Cuídate mucho en el amor. Y tu palabra sagrada será, pasión, amor y conformidad. Tus números de suerte son el 22, el 17 y el 30. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Si te gustó, compártelo en tus redes. Hasta mañana, si Dios quiere.